de la mañana, 34 minutos, daños en inmuebles y también una correntada de lodo es parte de lo provocado por las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana, datos según la Conred. Daños en la estructura de una vivienda, de una escuela y de una alcaldía auxiliar en Chicamanqueche fueron provocados por las lluvias registradas este fin de semana, según el informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred. Asimismo, se reportó caída de granizo en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango. Sin embargo, no se tuvo conocimiento de personas afectadas ni daños a viviendas. Asimismo, las precipitaciones producidas a cercanías del volcán de fuego causaron la creación de una correntada de material volcánico que desciende por las faldas del Coloso. Se espera que en los próximos días los laares sean de mayor magnitud en las barrancas del río Pantaleón, en Escuintla. Entre las recomendaciones se encuentra tener precaución en el paso vehicular de las rutas entre Santa Sofía, Morelia y San Pedro y Ipocapa, Chimaltenango.